Te venís conmigo, vieja. ¿Ese es el vuelo? Sí. ¿Qué pasó con Carlos? ¿No pudo venir? No, no llegaba a tiempo. Quería venir igual, pero le dije que estabas tú, que no hacía falta. Yo tendría que haber venido antes, antes de que se enfermaran. No. Así no tuvimos tiempo de hablar. Si hay algo que yo quería hacer, era hablar con él. Hablar, no discutir. Nos peleábamos mucho, pero hablábamos poco. Me doy cuenta ahora, me doy cuenta tarde, como siempre, cuando la cagada ya está hecha. ¿Puedes hablar conmigo? Vos no sentís que te defraudeé, ni pensás que soy un fracaso. Sí, lo pienso. Pienso lo mismo que tu padre. Y si es de él, sé de lo que quieres hablar. Ya lo hablaste con él y te dijo todo lo que tenía que decirte. No te habrá gustado, y por eso se te olvida. No es que hayas fracasado, pero vas por buen camino, ¿no? No se trata de rendir cuentas, o de hacer lo que a tu padre o a mí nos guste. Se trata de que hagas lo que a ti te gusta, nada más. ¿Te acuerdas ahora? Mira, paliza me estás dando. ¿Te pareces una paliza al tiempo? Hice mucho. Aquí tienes dulces para los niños. Gracias. Esto es para ti. Papá lo escribió para que algún día lo leyeras. Es como si hablaras con él. Voy a seguir insistiendo hasta que te dejes convencer. No tiene sentido que te quedes aquí sola. No seas cabezadora. Eso es para ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Liliana. Adiós, adiós. Lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, pero no llores, alma mía, te volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la aurora, ya se divisa por el oriente al alba. En el cuartel, tambores y cornetas. Es pan, o pan, o diana. Horas después, cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla. A la luz de un viva palino y triste, un pozo en él miraba. Alguna cosa veía el sentinela, que al sentirse morir vivo en voz baja. Soltó el fusil, luego cerró los ojos. Y se enjubó una lágrima. Hoy cuenta por doquier, toda la gente que cuando asoma por el oriente al alba. En el cuartel, tambores y cornetas. Es pan, o pan, o diana. Se ve pagar la misteriosa sombra Que se detiene al pie de una ventana Y murmura No llores, alma mía Que volveré mañana Que se detiene al pie de una ventana Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú ¡Gracias a todos!